Yauli Producciones Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que Yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer Que por mi tu estás loca Como quiero que sientas Conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel Junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer Que por mi tu estás loca Como quiero que sientas Conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer Que por mi tu estás loca Como quiero que sientas Conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y donde están los aplausos Los diamantes esposos Fuerte los aplausos Para la pareja 20 y 22 Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Tiene que ser Donde están esos aplausos Ahí está la flamante pareja 20 y 22 Ahí está Fuerte los aplausos Damos la bienvenida A los flamantes Flamantes Esposos Ahí está Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Edwitt Y Jocelyn Fuerte, fuerte Los aplausos Eso Ahí están los padrinos Ahí está Saludar al señor Pedro Morales La señora Albertina Se tomaban La señora Teresa Carvajal Señor Rebegio Turco Y saludar A los padrinos Ahí están Los padrinos Alfredo Y Díaz Ahí está Para Aidee Para Licenciado Abran Y para Licenciada María Elena Gisbe Fuerte los aplausos Ayé ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Permítame saludar! ¡Ahí está! ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Ahí está! ¡Fuerte los aplausos! 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 Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Un besito, un besito, un besito Ahí está Ahora sí, ¿dónde está el señor fotógrafo? Mis amigos, ahí está de la prensa Ahí está, mis amigos de Illaúli Producciones en 8K No hay más Un besito, un besito Ahí está para Edwin y Yosselin Un besito, eso Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos, muy bien Agradecer, qué bonito han bailado Se ve que han practicado, muy bien Ahora sí, permítame invitar a los A los padrinos Vamos a invitar al señor Stanislao Vargas A la señora Karina Susi Vallejo de Vargas Un fuerte aplauso para que bailen con sus ahijados El señor Inflamante Foso, Edwin y Yosselin Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos Para que puedan bailar este segundo vals Que suena y dice Así ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Vamos a invitar al centro de la pista con los padrinos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte esos aplausos! ¡Muy bien! Ahí está, una fotita señor Señor fotógrafo, por favor Ahí está Por favor, esta vez en 4K Ahora sí Muy bien Saludando a mis amigos de Yauli Producciones Ahí está Saludando al señor Estadisdán Vargas y la señora Karina Muy bien Ahora sí, ¿todo listo? Ahora sí Vamos a Invitar a los padrinos de Torta Vamos a invitar al señor Alfredo de Díaz Apasa Y a la señora Aire Morales de Apasa ¿Dónde está? Vamos a invitar con un fuerte aplauso Al centro de la pista para que puedan bailar este tercer vals ¡Fuertes los aplausos señores! Ahí está Vamos a invitar también a Edwin y Yosali Para que puedan bailar con sus padrinos de Torta Este vals que suena y dice así ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Gracias por ver el video. 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 Fuerte los aplausos. Fuerte, 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 fuerte. Y suene. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Una fotito con los padrinos. Padrino, ¿dónde está el señor Alfredo? Tiene que sacarse la foto del recuerdo. A blanco y negro y a color se van a sacar. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Esta vez, por favor, en 8K, por favor, la foto. Muy bien. Eso, sonríe, señor padrino. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para el padrino de torta. Y tenemos otro padrino que suena y dice así. ¡Suscríbete! 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 señores, buenas tardes, ahí está permítame, para la fotografía señores de Yauli Producciones ahí está con los padrinos el señor Abraham y la señora María permítame saludar también a mis amigos de Liberación Fanáticos ¿dónde están los fanáticos? ahí están, computaditos por ahí muy bien, ahora sí vamos a invitar vamos a invitar a los papás del flamante esposo, al señor Pedro Morales y a la señora Albertino, el señor Morales al centro de la pista, con un fuerte aplauso, ¿dónde están la familia Morales? que se sienta el cariño y vamos a invitar también al centro de la pista, el señor Edwin y Yoselin al centro de la pista, para que puedan bailar este vals que suena y dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora esta vez en 4K otra vez. Ahí están las cámaras. No, 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 es 1080. Ahora sí. Fuertes los aplausos para el señor Pedro Morales y la señora Albertina. Muchas gracias. Han bailado bonito. Ahora sí vamos a invitar a los papás de la flamante esposa. Al señor Remigio. ¿Dónde está el señor Remigio? Y la señora Teresa. Señor Remigio Turpo. Fuertes los aplausos al centro de la pista. Ahí está. Fuertes los aplausos. ¿Dónde está la familia Turpo? Ahí está muy bien. Vamos a invitar a Elvin y yo a Salinas al centro de la pista. Para que puedan bailar este vals que suena y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.